Desde octubre vas a ver más por el 7. Las mañanas se renuevan para vos. A partir de las 6.30 arranca la jornada con Noticiero 7. A las 8.30 la información llega de otra manera en Buen Día Argentina. A las 10.30 llegan Los Ángeles de la Mañana, para ponerle onda a la actualidad. Y a las 12 la noticia tiene otro color en el mediodía del 7. Desde octubre, puedes ver más. Nos vemos en el 7.